Música Hola mi amor, ¿cómo estás? Te traje un lindo presente Mira Miguel, ya no quiero más vivir contigo, ya no soporto esta pobreza ¿Pero por qué mujer? Tú sabes que soy pobre pero estoy trabajando Algún día tendremos dinero, podemos triunfar en la vida Algún día, hasta eso primero va a llegar el fin del mundo Ya no soporto más esta pobreza, espero que seas feliz, hasta aquí llegué ¿Pero por qué mujer? ¿Por qué? Música 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 Niukaku ya es que sungito en matukulque, canta kaku ya kurkane malin barbeko Puna kanyukata si talpajuk si rengi, puna kanyukata saquit pajaki jengi Puna kanyukata si talpajuk si rengi, puna kanyukata saquit pajaki jengi Niukaku ya es que sungito en matukulque, canta kanyukata saquit pajaki jengi Niukata rikus papakantja mi wakangi, tira shayu yangi pero na kudingichu Niukata rikus papakantja mi wakangi, tira shayu yangi pero na kudingichu Yo se que quieres volver, pero yo ya tengo un nuevo amor Para mis grandes amigos, a la familia chacha y varias, a Jengu Aranda Kuna kajaki jawa kaija mi wakangi, niukawantupaswa manari kutukugi Kuna kakamba sumakunya iwan kausa ija, kasadita mi kunankanya puri kongi Kuna kakamba sumakunya iwan kausa ija, kasadita mi kunankanya puri kongi Kuna kakamba sumakunya ija, kasadita mi kusango ija, kasadita mi kunankanya puri keni Kuma kakamba sumakunya ija, kasadita mi kunankanya puri kasi Kapa sumakunya ija, kasadita mi kunankanya puri kuku A los DJs del momento, estilo original Juan Carlos Daga, Boswell Diablo y No Mix Y Taker Sonido, mis grandes amigos Con el cariño de siempre, Kine Brothers para ti Música Yuka xungi duk, yuka guarmiku Ama jakiri, ama wakai Tamba xungu da, kasus pamari Pai warir kangi, kasarar kangi Tu nanka guarmiku, kasada kangi Tu ya na tagad na putih saju Usa ya jaspat rimas ni nami Ku nangguarmiku, kung gari seja Música Uya ni marit, ni kubi marit Yuka xungi duk, kang magur kani Zaki ni marit, ni kubi marit Yuka kuya itahri kucir kani Zaki ya jaspat rimas ni nami Kaisu kuya itahri kangi Zaki ya jaspat rimas ni nami Kaisu kuya itahri kangi Mentirosa, mentirosa mujer Así me paga el corazón Ahora te veo llorando Sufre por traicionera Yuka xungi duk, yuka guarmiku Tama ya jaspat rimas ni nami Tama ya jaspat rimas ni nami Ku nangguarmiku, kasarar kangi Ku nangguarmiku, kasarar kangi Ku nangguarmiku, kasarar kangi Ku ya na tagad na putih saju Ku ya nangguarmiku, kasarar kangi Ku ya na kangi, kasarar kangi Y esos tres quintos, llegando a los corazones despechados, con la marca insuperable, Revelación Tu récords, Angelito Yuki Lema, la historia continúa, Hay Brothers para ti A ver, Chile Estudios Hum 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 Amén 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 Amén